Bueno, hacemos oficial la presentación de nuestros primeros tres jugadores que han venido a reforzar al club para el torneo clausura 2020. Rápidamente, Jonathan Sousa, en Uruguay, Oscar Berlínez, Nacional Argentina y Nery Lobos, que ya se conoce más. Les voy a pedir, por favor, que sean dos preguntas por jugador, porque tenemos otro grupo esperando y después, con mucho gusto, los van a atender afuera si tienen alguna duda, pues ya más detallada. Igualmente con mi persona, ahora mismo los dejo solo con los jugadores, porque ellos son los protagonistas. Buenos días para todos. En primera instancia, venir del extranjero hacia Guatemala con la ilusión de hacer un buen papel, a un club grande como Xilajú. Me han hablado muy bien de ese club, tuve compañeros y no me dejaron dudar de venir. Fui enseguida, hablé con ellos. Tomé, me vino el 26, yo estaba aquí. El, digo, el 23 ya estaba aquí, a hacer la novedad aquí. Yo trabajando con el profe, a disposición del cuerpo técnico, de donde me toque aportar mi granito de arena. Y, como bien, nuevamente le digo, dejar todo en el club y hacer un buen papel este semestre. Bueno, buenas tardes. Soy Oscar Inés. Bueno, muy contento por estar acá, por la oportunidad de tener el del club. También, como Yona, me interioricé con un par de amigos que jugaron acá. Y, bueno, no dudé en que la chance era muy grande para crecer como jugador. Así que, bueno, muy contento con estar acá, aprovechar. Esperemos que vengan los goles, que es para lo que me trajeron. Y, bueno, pelear también para clasificar que venimos de una mala racha. Así que, comprometido al 110% con el club para aportar mi grano de arena para pelear por todo. Mary Lobos, contento, la verdad, de estar en Xela. Sabemos los gotepalquecos lo grande que es el club. Y, desde el momento que me llamaron, no dudé en aprovechar esta oportunidad. Creo que es una bonita oportunidad para poder sobresalir como futbolista. Y qué mejor que en este equipo. Vengo a cortar mi granito de arena. Y, con trabajo, estoy seguro de que vamos a sacar a este equipo adelante. Los remarquen. ¿Cómo se sienten de estar ya en el grupo de Xela Jómero Composeco? Y, ya, a escasos días, iniciar el campeonato. Sí. La verdad que, en lo personal, también, poco a poco nos hemos ido apoplando al prima, a todo. Ya conocemos bien al grupo. Es un muy buen grupo. Y estoy seguro de que, con el trabajo que se está haciendo, vamos a poder sacar a este equipo adelante, vamos a poder clasificar y poder pegar por el equipo. Bueno, en lo personal, muy bien. Estoy aquí matando bastante rápido, que eso es bueno. Allá de los 1.400 metros que hay, así que, contento con mi rendimiento físico. Y, bueno, en tanto, al grupo se nos ve muy bien. Se ve un grupo unido de gente sana, que es lo importante. Así que, veo, veo muy bien, muy buen futuro para lo que viene en el torneo. También, como compañeros acá, que el grupo abrió las puertas rápidamente, nos integró, nos ayudó a conseguir nuestras cosas aquí en Crescal de Tango. Y, como dije, la exigencia que nos va a poner el profe es la vara alta y nosotros superarnos cada día. Y ser positivos con nuestros compañeros para sacar esto adelante. Sacamos todo junto, campo técnico, diligencia, jugadores. Y la afición, que seguramente nos va a apoyar, como lo han contado. Muchas gracias, buenos días. Bienvenidos a los tres. La pregunta directamente para Nery Lobos. Bienvenido. A ver cómo toma este reto en la portería para este año con el equipo Xelajumero-Composeco. Sí. La verdad que, en lo personal, es una muy buena oportunidad, como se lo dije al principio, de poder sobresalir futbolísticamente. Creo que vengo a un equipo de... Estoy consciente que vengo a un equipo grande. Y ese es el reto que estoy tomando. Y lo voy a tomar de la mejor manera para poder hacer de mi persona un mejor profesional. Y, como lo decía, aportar mi granito de arena para que todos juntos logremos el objetivo.